El peligroso líder paramilitar alias Zeus no aparece desde su fuga de una estación de policía en Cúcuta. La dirección de la institución ofreció disculpas y reveló que hubo complicidad de uniformados. Estilo Engas con los detalles, Stick, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues fue el mismo director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, quien tuvo que salir a medios a explicar qué pasó en la fuga de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus. Recordemos que escapó hace tres días de una estación de policía en Cúcuta, norte de Santander, un sujeto que había sido capturado el 11 de abril de este año. Pues según el director de la policía, hubo complicidad por parte de agentes de la institución, por lo que ofreció excusas. Como director general de la policía, presento disculpas por lo ocurrido en la ciudad de Cúcuta. Aquí ha habido una serie de errores que hacen parte de la investigación que adelanta el propio inspector general de la policía. Ayer en la tarde me reuní con él y ya entra acá la actuación disciplinaria y vendrán decisiones. Y también no descarto que estas decisiones nos permitan compulsar copia a la justicia penal militar y seguramente a la justicia ordinaria. Que quede claro, el país lo sabe, la posición del director general de la policía. Ningún policía puede transitar por caminos diferentes ante la ética y la moral. Y aquí no descartamos, es el primer informe que me envía el inspector general, que me lo va a conocer, que hubo contubernio de algunos policías en la ciudad de Cúcuta, en la estación donde los hechos ocurrieron, que facilitaron o permitieron la fuga, pero ya entra en la etapa de investigación. Alias Zeus, un mayor en retiro del ejército, quien hacía parte de una red criminal, según las autoridades un líder paramilitar, ya estaría en Venezuela, por lo que la policía colombiana junto con autoridades del otro país vecino están sumando esfuerzos para llegar a su captura. En este momento se mantiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con su paradero. El proyecto de reforma pensional aprobado en el Senado de la República anoche trae varios cambios al sistema. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos cambios? Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, tenemos papel y lápiz con la ministra de Trabajo para hacer la revisión de este proyecto de reforma de ley que ya pasará a su tercer debate. Recordemos que tienen hasta junio de este año esta legislatura para que este proyecto pueda convertirse en ley de la República. Lo más importante, ministra, muchas gracias y bienvenida, es lo que será el nuevo sistema. Vamos a pasar de tener, ejemplo, dos tipos de opciones, dos regímenes para hacer la contribución o la cotización a las pensiones y ahorita se va a convertir en un solo sistema. ¿En qué consiste? Bueno, yo pienso que esto es muy importante. Gracias por la invitación. La contribución es muy importante porque pasamos a un sistema estructural. Es decir, de dos sistemas, de dos regímenes que están hoy en competencia pasan a ser complementarios a través de la figura de pilares y tenemos cuatro pilares, un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario. A través de estos cuatro pilares hemos generado una propuesta de inclusión para todos los colombianos y colombianas, desde el que no tiene ingreso hasta el que tiene muchos ingresos. Y finalmente colocamos unas figuras que son, yo pienso, la novedad en todo el proceso. Y es que en el sector solidario, que es el que se pagará con el presupuesto general de la nación, vamos a trabajar para que los tres millones de abuelos y abuelas que hoy, o adultos mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad, que están sin ingresos, puedan tener el apoyo del subsidio, digamos, del Estado, que llamamos solidario, de igual al valor de la pobreza extrema. En uno de esos pilares, ministra, se complementan colpensiones y los fondos privados, y es en el pilar contributivo. Ya se definió, al menos en este debate, que fuera de 2.3 salarios mínimos por obligación en colpensiones, ¿sí? Es así, pero aquí es muy importante tener presente qué es este pilar semicontributivo. Como tú lo has dicho, hacemos la complementariedad. El Estado pagará una pensión universal de un sector que protege, y el resto puede mejorar su pensión a través del régimen de ahorro individual. El umbral lo que nos determina es qué tan robusto puede ser el ahorro o no. En el debate que ha salido del Senado, el consenso es de 2.3 salarios mínimos, es decir, hoy están ganando 2 millones 999 mil pesos. ¿Esto qué significa? Esto significa que todos los colombianos y colombianas, hasta ese monto de 2.3 salarios mínimos, que es lo que se ha aprobado al momento, va a cotizar en colpensiones. Esto le va a garantizar una pensión de entre el 65% y el 80% del ahorro del promedio de los últimos 10 años. Y el excedente de esos 2.3 puntos salarios mínimos van al régimen de ahorro individual. Y al final del tiempo, cuando ya usted cumpla los requisitos, va a tener una sola pensión, que es la que le garantiza al Estado, a través, digamos, de colpensiones, más lo que usted tenga ahorrado en el régimen de ahorro individual con su rentabilidad. Y habrá una sola pensión que la pagará colpensiones. Eso es exactamente lo que va a pasar. Ministra, el Fondo del Ahorro, artículo 24, que se convirtió en uno de los artículos con más proposiciones, que fue muy debatido y el que pudieron llegar a un acuerdo al final. El Banco de la República entra a jugar en este sistema de pensiones. ¿Cuál es la función del Banco de la República? ¿Cómo se va a manejar ese fondo? Bueno, este es un elemento que efectivamente expresa lo que es la desconfianza de los colombianos y colombianas y expresada en el Senado de la República, no solamente sobre lo público, sino que están buscando garantías. ¿Cómo blindar ese fondo? Pues hubo dos maneras de blindarlo. Uno es que será todo el sistema pensional es administrado por colpensiones, pero este fondo de ahorro será manejado por el Banco de la República. Ustedes saben que el Banco de la República tiene los custodios, como todo lo que es el Banco de Inversiones, que son los que en última instancia cuidan que la plata no se vaya para una cosa distinta a lo que ha dicho la ley, que en este caso es el pago de las pensiones. Y claro que sí, esto para nosotros fue muy importante porque el Estado, el gobierno colombiano, comparte plenamente que estos recursos sean exclusivamente para pagar las pensiones, por esa razón acogimos de manera gustosa también la propuesta que hicieron los senadores y senadoras. Ministra, vamos a ir sintetizando un poco las preguntas, hablemos entonces de los requisitos para pensionarse, son 1.300 semanas, no se cambiaron las edades, pero sí hay unos beneficios para las mujeres. Estamos de acuerdo, recuerden que la ley siempre hay unas asincronías, cuando puso los dos regímenes, en el régimen de prima media puso 1.300 semanas, pero la base de liquidación es sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados. Y en el régimen individual son 1.150 semanas, pero la base de liquidación es de acuerdo a lo que tenga ahorrado más el capital. Hay beneficios, claro que sí, las edades se mantienen, pero hay beneficios, por ejemplo, para las personas que tienen la población en situación de discapacidad y que tenga hasta el 50% de esa discapacidad comprobada, desde luego, van a tener un beneficio porque en la edad, para las personas que tienen 50 años y que es mayor para la mujer y de 55 años, para los hombres van a poder estar en ese pilar solidario si no tienen un ingreso, digamos, distinto. También es importante lo de las mujeres. Entonces, acogemos la sentencia de la Corte Constitucional. Es la primera vez que el Poder Judicial saca una sentencia, la acoge el Ejecutivo y la aprueba el legislativo. Y aquí, claramente, esta sentencia hace que las mujeres tengan mil semanas para su pensión y esas mil semanas van a estar de manera decreciente, progresiva. Y lo que hace el Congreso es que la adelanta un año. Ya no es a partir del 2026 hasta el 2036, sino desde el 1 de julio del 2025 en adelante. Ese es el punto. Pues, ministra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay que dejar dos puntos claves, se nos agotó el tiempo, pero dos puntos que son súper clave. La transición. Los hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas no tendrán el impacto de esta nueva ley y las mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas, pues, tampoco les impactará esta nueva ley de pensiones. Y, por supuesto, que a este proyecto de ley le quedan un mes y medio para que sea aprobado en los dos debates que le falta acá para representantes de aquí al 20 de junio. Gracias.